No me vengas con eso. Yo no dije eso, tú entendiste mal. Sí, claro, ¿cómo así? ¿Sabes qué? Mejor me voy a ir a mi casa. ¿Cómo? Lo que oíste, me voy a ir a mi casa. Perdona, pero no voy a dejar que te vayas sola. Pues deberías haberlo pensado antes de decirme lo que me dijiste. Está bien, pero lo que no vas a impedir es que te acompañe. Ok, como quieres. Aquí. ¿Para? Sí. ¿Para? ¿Disculpe, inicié el viaje? Ah, claro que sí. ¿Teníces un viaje? Sí, sí, gracias. Lo único que son dos destinos. ¿Son dos? Bueno, ahorita por el momento solamente me marca uno. Ah, pero ahorita llegando seguramente se marca el cliente, no te preocupes. Ok, gracias. No, por nada. No, por nada. Ay, mi amor, no te enojes. Digo, es que siempre es lo mismo contigo, Héctor. Llevamos diez años de relación y no puede ser que no te des cuenta que no me gusta que me estés comparando con todos los demás. ¿Comparando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo único que dije fue que a ti se te vería mucho mejor ese corte de cabello. ¿Y te parece poco? No, 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 es que no entiendo qué tiene de mano, la verdad. Que básicamente decirme eso es lo mismo que decirme que no te gusta mi corte de cabello. Y siempre haces lo mismo. Siempre me estás comparando con otras. Siempre las demás tienen algo que yo no tengo. Entonces, ¿para qué estás conmigo si no te gusta mi pelo, no te gusta mi nada? Ah, mi amor, lo siento mucho. La verdad, no era mi intención. Lo único que quería decirte es que a esa chava no le quedaba bien ese corte de cabello. Y que a ti te quedaría muchísimo mejor porque eres mil veces más linda que ella. Sí, claro. Claro, ahorita lo quieres arreglar como siempre porque siempre haces lo mismo. Dices algo de las demás mirando a otras mujeres todo el tiempo y luego lo arreglas con que a mí me quedaría mejor. ¿Sabes qué? Estoy cansada. Es súper humillante que nunca te alcance lo que soy, Héctor. ¿Qué? Basta. O sea, neta, no quiero hablar más porque estoy cansada de sentirme menos al lado tuyo. ¿Por aquí está bien? Sí, gracias. Parale, perfecto. Termino el viaje. Marta, por favor, tenemos que hablar. No, ya no tengo ganas de escucharte, ¿ok? ¿Me dejas pasar? Un segundito. ¿Me las culparán? No, no te preocupes. Marta. ¿Qué quieres? Por favor, vamos a hablar las cosas que nos... Lo que tienes que poder hacer. Lo que tienes que poner así. ¿Cuántas veces no vamos a hablar? 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 Marta. Ahora sí vamos a... Ah, caray. ¿Qué? Creo que me cambiaron de dirección, ¿eh? ¿Cómo? Bueno, creo que tu novia terminó el viaje y... Pues yo también lo voy a tener que terminar. Carajos, esta niña parece estúpida. Mira, ¿le digo algo? No, no, no te preocupes. Lo que podemos intentar es que... Tú pido otro viaje y yo intento tomarlo acá, ¿vale? ¿Sí? Sí, 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 vale. A ver, tú me viste. Ya, ¿sabes qué se pidió? Aquí está, mira. ¿Fuiste? Sí, ya quedó. Vámonos. Muchas gracias. No, por nada. Ya estoy para servirte, ya te lo he dicho yo. Muy amable. Bueno, te veo. Amiga, es que esto ya no tiene solución. Yo no puedo más. Deja de llorar. Ponte guapo y vamos a salir, ¿va? Salí. Cristina, no. ¿No te das cuenta que estoy deshecha? No quiero ver a nadie. Voy por allá. Cristina, no. Oye, perdona por el drama. No sé qué es lo que quiere de mí, te juro que le he dado todo. La trato bien, le llevo a lugares caros, le doy todos sus caprichos y luego va y me acusará de algo que no dice. Sí, así son las mujeres, güey. ¿Qué te puedo decir? Todo es complicaciones con ellas y si les haces caso a sus berrichos más, se complica todo. Exactamente. Y además, fíjate que estoy muy clavado con ella. Incluso me iba a casar con ella. ¿Ah, sí? Pero con todo esto ya ni sé. ¿Cómo ves? David era, ¿no? Ya. Sí, sí, David. Eh, hijo, la verdad que no sé ni qué decirte, güey. Sí, sí, sí. Eh, no sé si ya me escondieron, mujeres hay muchas. ¿Para qué te clavas? Pues sí. Ay, amiga, es que siempre dices eso y luego vuelven. No, no, no. Te juro que esta vez es diferente. Se la pasa haciendo sus comentarios y es que para halagarme, pero lo único que haces es hacerme sentir mal. Lo único que haces es estar viéndole las... Mira, ¿sabes qué? De veras no puedo más, amiga. Estoy cansada de sentir que no soy suficiente para él. ¿En serio lo sientes así? Sí. Tú me lo dijiste, ¿recuerdas? Sí. Y la verdad es que no tendría por qué estarte comparando ni viendo a otras. Y si lo hace, por lo menos debería de callarse. Exactamente. Encima lo hace como si no pasara nada. Pero ¿sabes qué? No va a volver a suceder. Estoy cansada de que me hagan estos comentarios que lo único que hacen es hacerme sentir fatal. No, no, no. Eso ni lo fijas, amiga. Tú estás guapísima. De verdad, ese güey se sacó la lotería contigo. Y si no lo sabe valorar, es su perro y que lo bañe. Pero no le vamos a dar el gusto de que te quedes aquí sola, triste, enojada. No, no, no. Eso no lo voy a permitir. No, no, no. No, 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 no. Ay, amiga, todavía no entiendo cómo hiciste para sacarme de mi casa. Para que veas, te conozco demasiado bien. Y pues bueno, 15 años, son 15 años. Te hice fácil, pero la verdad es un montón de pedidos que me rascan desde la prepa. Ay, sí. Pero ya, deja de contar que me vas a hacer sentir vieja. ¿Qué, qué onda? ¿A quién le estás escribiendo? No, a nadie. Solo me voy a sacar una selfie súper sexy para que la vea Héctor y vea lo que se está perdiendo. Ay, no. ¿Cuántos años dijimos que tienes? No te van a hacer tonterías. Estoy segurísima que van a volver. No, amiga, no. Definitivamente eso no va a pasar. Estoy cansada de las humillaciones. Esta vez es real. Bueno, termino. Pero ya. Quiero sacarista que venimos a divertirnos, a bailar, a pasarla bien. ¡Pos,os! ¡Cheers! Mejor lo marco. Mejor lo marco. A ver, es este. Este de aquí. Ah, vale, vaya. Sí. Buenas noches. Hola. ¿Martha Díaz? ¿Alguna? Sí, yo. Para ti, perfecto. Sube aquí. Bienvenida. Gracias. Ay, gracias. Qué amable. Una disculpa. Jazar, relájate. Es que pues estoy enprendida. Ay, qué amargada estás. No, pero qué tan. Míratela. ¿Inicio su viaje? Sí, ¿David? Sí. Ok. Tú eres Marca, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues empezamos. Va. ¿Qué casualidad? Yo te llevé a ti y a tu novio a su casa. Ay, no, pero yo no tengo novio. No, discúlpame, señorita. No le hablo a usted, le hablo a su amiga. Ah, ¿a mí? ¿No te acuerdas de mí? No recuerdo. Ay, no, qué oso. Tuviste que escuchar todo nuestro pleito. ¿Cuál pleito? No, señorita, yo como los changuitos, ¿eh? No veo, no oigo y no digo nada. Oye, qué guardadito que lo tenías, ¿eh? ¿Qué? Está guapo y se ve que le gustas. Es como tan chavito. Ay, pues mejor, amiga, si lo haces a tu manera. ¿Qué? Tienes que te escuchar. ¿Ya? Oye, Marta. ¿Sí? ¿Te molesta si llevo primero a tu amiga? Es que vivo súper cerca de tu casa, entonces así no doy tantas vueltas. Ay, no, no te preocupes, ¿eh? Nosotras no tenemos ningún problema. ¿Verdad, Marta? No, no, sí, claro, no, no hay problema. Va, perfecto. ¿Me alivaste? ¿Cuál? ¿Verdad, Marta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vuelvas a dejar que te traten así. Eso no es de hombres. Pues mira, qué bueno que vivimos tan cerca, ¿no? Si un día necesitas a Ventón, pues me puedes llamar. Paso por ti. Ah, pues sí, sí estaría bien. Mira. Gracias. Sí. Bueno, pues si un día necesito te marco. ¿Qué pasa? Rutas de la vida. Ya volvemos. Hoy queremos celebrar a la mejor afición del mundo. A ti, que después de dos horas seguidas de trabajo, llegas al estadio para apoyarnos. A ti, que sin importar dónde, cómo ni cuándo, nunca te pierdo en ninguno de otro partido. A ti, que te vale cargar con exceso de equipaje para ir a apoyarnos por todo el mundo. Gracias por ser la mejor afición, Lala. Oh, Dios. Dios. De verdad me gustaría que habláramos, mi amor. Por favor. Llámame en cuanto escuches mi mensaje. Te amo. Pues tú no vas a esperar hasta mañana. Pues tú no vas a esperar hasta mañana. Pues tú no vas a esperar hasta mañana. ¿Pero qué es esto? Héctor. Héctor, ¿eres tú? A ver, Héctor, no es nada gracioso esto. ¿Quién anda ahí? A ver, estoy armada y ya llame a la policía, así que... No, 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 no. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Pero qué precioso. Me asustaste. A ver, ¿cómo te llamas? A ver, ¿cómo te llamas? Bon. Pues, Bon, ¿qué haces a estas horas de la madrugada en casas ajenas? Deben estar bien preocupados por ti. A ver, a ver si hay alguno. Sí. Bien, pero ven. Ahí está. Muy cosito. ¿Hola? Hola. Hola, sí, una disculpa a la hora. Es que sabes que Bon se metió a mi casa y me da mucho pendiente de que se vuelva a escapar. ¿Podrías venir a buscar a tu gatito? Sí, claro. La calle es Alamedas 26. Perfecto. Aquí espero. Gracias. Ay, cosita hermosa. Cuando me diste la dirección, no lo podía creer. Pero es cierto, tú rescataste a Bon. Ay, no puedo creer. Qué coincidencia que es tu gatito. Sí, es mi gatito. Se escapa cuando me tardo mucho en llegar. No sé por qué. De verdad, te lo agradezco mucho. Es como mi hijo. Ay, sí, como tu gatijo. Yo he tenido gatitos y de verdad, te entiendo, porque cada vez que se escapaban, sentía que me iba a morir. Claro. De verdad, desde el día de hoy, estoy a tus órdenes. Lo que necesites, me llamas y aquí estoy. No, ¿cómo crees? Yo de Bon lo hice con gusto. Ay, mira. Pero de verdad, ten mucho cuidado porque está muy chiquito. Sí, no te preocupes. ¿Marta? Esto ya no puede ser coincidencia. No, definitivamente no. Yo vengo aquí a correr diario y nunca te había encontrado. No, pues es lo que te digo. Si esto no es destino, yo no sé qué será. ¿Tú crees? No creo, estoy seguro. Si no, ¿por qué te encuentro por todos lados? Pues no sé. Dime tú. ¿Por qué crees? Pues porque me pasa todo el tiempo. Siempre que estoy empezando a conocer a una persona, me la encuentro por todos lados. Y, pues, ¿quiere decir que van a jugar un papel importante en mi vida? Guau. Bueno, se me hace un poquito intenso. A ver, dime por qué tienes esa cara, muchacho. Don Fer, muchos problemas. ¿Problemas? Por favor, a tu edad. Problemas, los de mi edad y mayores. Y, además, los achaques. Pero dime, a ver, ¿qué te puede ayudar? Realmente, Don Fer, no me puede ayudar en nada. Pero si quiere, vaya a decirle a mi jefe que es un tacaño y un desgraciado. No me digas. ¿No te aumentaron el sueldo como me habías practicado? No me aumentaron el sueldo y encima me manda un mensaje por correo electrónico. Diciéndome que aceptaba el puesto o que si no, que había mil personas esperando trabajo. Qué cinismo. ¿Y así por correo electrónico, no hay verdad? Por correo electrónico, Don Fer. Así es, y así de frío. Y, además, si fuera poco, mi chava no me contesta. Ah, ahí sí, estás hablando con un experto. Si es de mujeres, yo te puedo apoyar. Tú nada más dime que estás hablando con alguien que se la sabe de todas, todas. Así que, a ver, tú dime, platícame, yo te ayudo. Ay, nunca creas, es que ya me cansé. Perdóname, no quería incomodarte ni... No, 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 no te preocupes, fue un accidente. No quiero que pienses que soy un aprovechado o algo así. No, para nada, ¿cómo crees? No, no. Mira, te creo que no estás enojada si aceptas mi invitación a desayunar. Es que no puedo, es que ya quedé con mi amiga y vamos a tomar aquí un café. Bueno, a comer entonces. Vale, ya te escribo, ¿sí? Por ahí, pues, espero tu llamada. Sí. Bye. Ay, amiga, yo, no te hagas el rogar y cuéntame todo acerca del nuevo galán. Ay, ¿qué crees, no? Qué galán y qué nada. Ay, ¿a poco no se dieron un besito ayer que se quedaron solos en el taxi? Ay, tú estás loca, ¿cómo me voy a andar besando con desconocidos? Además, ¿qué onda con Héctor? No le voy a hacer eso. Ay, no creo que estabas harta de sus humillaciones. En serio, ¿quién te entiende? Mira, yo digo que no está mal que te diviertas un poco. Y David está perfecto para eso. No, no, yo no hago las cosas que no me gustaría que me hagan a mí. Pero solo digo que salgas a divertirte un poco, a bailar, a tomar una copa. Eso no tiene nada de mal, amiga. Ellos lo hacen todo el tiempo con sus amigos y con sus compañeros de trabajo. ¿Por qué nosotras no podríamos hacerlo? Y bueno, además, David podría ser solamente tu amigo. Sí, aunque no me vas a negar que te gusta. ¿David? No, mi papá. Sí, David. ¿Quién más? Bueno, pues sí me gusta, la verdad. Es un lindo. Solo que es como que tiene una vibra medio extraña, ¿no? Ay, ¿ahora qué? Pero le vas a encontrar, amiga, ya. Bueno, es que además, ¿sabes qué? Pasaron cosas medio... raras. Pero qué raro, yo no he visto nada raro. Es que me lo encontré tres veces en dos días. ¿Cómo? Sí, mira, el otro día me fue a dejar. Y luego, en la madrugada, entró un gato a mi casa. ¿Y qué crees? Era su gato. ¿Qué? Sí, estás muy raro. Sí, luego, esta mañana me lo encontré en el parque antes de verte a ti. Ay, no, eso sí está muy raro, amiga. ¿No será que te estás siguiendo? Ay, no, ¿cómo crees? Claro que no. Es coincidencia. Vivimos a dos cuadras. Pero bueno, como que siento que es súper lindo. Muy perfecto. ¿Eh? Pero medio intenso. Pues bueno, sí, 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 sí. Ay, David, qué suerte que estabas libre. Si no, no llego. Estoy para servirte, ya sabes. Cuando quieras, ¿eh? No, de veras, muchísimas gracias. Oye, ¿y a dónde vas? Sí, si se puede saber. Sí, claro, voy a un simposium en Acapulco, que iba a ser la semana entrante, pero se adelantó para hoy mismo y nunca me avisaron. Ah, bueno, no te preocupes. Ahorita voy agarrando atajo al aeropuerto y llegamos rapidito. Ay, ojalá. Es que de veras es muy importante para mí estar presente. Claro, claro. Oye, ¿y por qué no aprovechas y te quedas unos días allá? Me encantaría, ojalá pudiera, pero tengo que regresar mañana mismo. Tengo muchos asuntos pendientes. ¿Y entre esos asuntos pendientes está hacer las paces con Héctor? ¿Y cómo sabes que no las he hecho? Porque si ya las hubieras hecho, no estaría yo aquí, ¿no? El que te estaría llevando sería él. ¿O no? ¿Cierto? ¿Para qué mentirte si tienes razón? Uno de esos asuntos es hablar con Héctor. Marta, por favor, te estoy marcando y estoy tocando la puerta de tu casa. Llevo 20 minutos acá, por favor, ábreme. Tengo que hablar contigo, por favor. ¿Qué huelen? De casualidad, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué haces aquí? Nada, vine a pedirle una disculpa a Marta. Todavía no te digo, perdóname. ¿Ni siquiera con las dores? No, ni siquiera me abre. Oye, pero pues tú, si crees que esté ahí, tal vez no está. No sé, la neta es que llevo como 20 minutos y no me contesta, no me llama y estoy un poquito harto. Porque tampoco es para tanto. Claro, claro, no he hecho nada malo tampoco. Mira, conozco un lugar que va a hacer que te olvides de ir así. Sente conmigo. Pues sí. Ahora, desmute. Gracias, amigo. ¿Qué te dije? Es el mejor mezcal de la ciudad. No vas a encontrar uno mejor. Está bueno. Pero no es que la pena. La rata es que tienes que dejar de pensar en ella, brother. Si no te hable su problema, pues ahí en ella se lo pide. Es que, neta, yo la amo. Es la primera vez que yo solo quiero estar con ella. ¿Neta? ¿Marta? Sí, bueno. Es como tú quieras. No me digas que no te lo digas. Te voy a presentar a unas amigas y vas a ver cómo el día siguiente ya se te olvidó. ¿Qué es la verdad que me estás diciendo eso? Estoy diciendo que la amo. Yo estoy solo para ella y ella solo para mí. Es la primera vez que siento que... Estoy totalmente enamorado. Pero bueno, haz lo que quieras. Yo te lo advertí. Ya. De verdad no aguanto más. ¿Qué haces? Te voy a decir lo que siento. Marta, mi amor. No contestas, por favor, dime algo. Ya, de verdad que quiero estar contigo. Quiero que nos casemos, que tengamos hijos. Por favor, mi amor, no te enojes. ¿Y? ¿Qué te digo? No contestas, le dejé un mensaje de uf. Bueno, pues aprovechemos. Vamos a hacer un bein, ¿no? Por Marta. Que escuche tu mensaje y te contesto. Salud. Por Marta. ¿Qué tal? Siento como que algo no va bien. Claro. Yo me siento bien. Demasiado mezcal para ti, brother. No te preocupes, yo me encargo de ti. Oye, ¿me cuesta una sorosa? Oye, amiga. ¿Me ayudas? ¿Te puedo tomar una foto con él? Sí, claro. Pero, como si lo quisieras, por favor. Muy bien. Gracias. De nada. Ya la hicimos, brother. Bueno, primero vamos a borrar el mensajito que mandaste tú. Y vamos a ayudar al destino. Para que ganen, ¿no? Sí, 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 sí. Ah, ahí está, está. Hombre. Ya quiero ver la cara de Marta cuando vea esto. Ya va, listo. La casa, la casa, ya. A ver, ¿qué va? ¿Los años? ¿Los años? ¿Los años? ¿Los años? ¿Qué te pasó? Buenas noches, señor. ¿Tú eres? Yo soy David. Mucho gusto. ¿Y qué? Soy, soy primo, soy primo de Corsi. ¿Y qué le pasó? Ah, yo dije así. Marta lo mandó por un tubo y sacó una botella. Ay, muchacho. Las cosas no se arreglan así, hombre. Muy macho, muy macho. Pero no saben ni conquistar a una mujer. A ver, ¿cómo tienes la llave? ¿Cómo están las llaves? Ah, acá está en la bolsa izquierda. Sí. Me siento. ¿Eh? Rutas de la Vida. Ya volvemos. Arrancamos del juego. Hoy queremos celebrar a la mejor afición del mundo. A ti, que después de dos horas seguidas de trabajo, llegas al estadio para apoyarlos. A ti, que sin importar dónde, cómo, ni cuándo, nunca te pierdo en ninguno de nuestros partidos. A ti, que te vale cargar con exceso de equipaje para ir a apoyarlos por todo el mundo. Gracias por ser la mejor afición. Lala. Es que si no, pero, es que no puedo creerlo, mira. Por favor, es un patán. Jamás lo hubiera imaginado de uno. No, pues yo tampoco. Y yo diciendo que no a todo el mundo y llorando por él porque según seríamos juntos. Ay, yo vio decirlo, pero la verdad es que... Ya sé, ya sé. Tú no lo dijiste. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a decirle que sí a la invitación que me hizo David para salir esta noche. Eso voy a hacer. Por favor, amiga, pero si ya te habías tardado. Pues si no. Ya veo siempre ahorita. Me gusta. Me gusta esa actitud. Pues a ver si pueden. Ella, qué bonita tu novia, ¿eh? Bueno, tu exnovia. Perdón, se me olvidaba. Perdón, se acaba de mandar un mensaje. Llevo a las ocho. Y espero que se ponga un vestidito apretadito, apretadito. Mira, intentes. No te vas a salvar. Y grita todo lo que quieras. Aquí nadie te va a escuchar. Para eso puse el tapete. Nadie te va a venir a girar. Si no quieres que te mate ahorita, vas a tener que empezar a hacer las cosas que te estoy pidiendo. ¿Ah? ¿Ven, las diste? Vale. Tenías una novia bien bonita, Héctor. ¿Por qué dices este güey? ¿Para qué la haces sufrir? Pues ya sabes cómo es. ¿Para qué le dices esas cosas? Yo. Yo tengo planes para ella, ¿sabes? Para nosotros. Te explico. ¿Es ese día que yo suba mi taxi? Me flechó. Sí, ¿no? Puedo dejar de pensar en ella, maldolente. A ver, sé unas cosas de líneas en la cámara. Mira, te prometo que la voy a cuidar un poquito más que las demás. ¿Hablame de eso? ¿Y tú? ¿Hablame de eso en donde están todas las demás? Sí, sí, sí. Es justo ahí donde te estás imaginando. Tienes metros bajo tierra. Esperemos que se confie bien, Martina, ¿no? Y tú también, ¿eh? Ahorita vengo por ti. ¿Qué tal me veo? Lo vas a dejar impactado. En serio, amiga, te ves guapísima. Y así es como tienes que verte de ahora en adelante. Sí, ¿sabes qué? Tienes razón. Tengo que volver a encontrarme conmigo misma. Y dejar de lado a los hombres que me hacen sentir como si no existieran. Y bueno, y tampoco bien al extremo de que me traten como una muñequita de porcelana. Bueno, amiga, tampoco es para tanto. A todos nos gusta que nos traten bien y que nos corten. Sí, bueno, pero no al grado de que pareciera que fuera un adorno. Bueno, eso sí tienes razón. Oye, ¿qué hora es, eh? Ay, ¿sabes qué? Yo creo que ya me voy a ir porque no quiero estar aquí cuando lleguen por ti. Solo por favor prométeme algo. Ay, si te coquetea, me vas a mandar un mensajito. Si te da un besito, también me mandas un mensaje. Y si pasa algo más, pues bueno, ya me cuentas mañana en el desayuno. Bueno, voy a hacer todo lo posible. Pero tampoco quiero ser como Héctor, que va a estar con el teléfono todo el tiempo y no puede vivir el presente. Pero pues bueno, en cualquier momento puedes ir rápido al baño y me mandas un mensajito, ¿ok? Te lo prometo. Bueno, amiga, diviértete mucho, baila, disfruta y me cuentas todo, ¿eh? Ay, sí, sí, sí. Pásatela, padre. Son divinas. Están bonitas, pero no tanto como tú. Ay, muchas gracias. No, por nada, ¿no las vas a poner en agua? Ay, es que no quiero que lleguemos tarde. Hiciste reservación, ¿sí? Sí, no, pero no pasa nada, me te preocupes. Conozco al gerente. Nos esperan. ¿Seguro? Sí. Bueno, entonces espérame tantito. Sí. No, 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 no. No, 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 no. Salud. 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 Oye, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Abrazos a ti por la paciencia. Sí. Con una mujer tan bonita como tú, lo único que se puede tener es paciencia. Ya, ya que me vas a hacer San Rojas. ¿Qué es? Además, ¿y qué para la única? No, para mí sí lo eres, ¿eh? También digo, bueno, obviamente todos somos un poquito únicos en el interior, ¿no? Mira tu alrededor. Mira todas las mujeres. No hay clima que le llegue a tu belleza, a tu puerto, a tu inteligencia. ¿Y eres un galán así en todas sus conquistas? ¿Conquistas? Ay, David, vamos, ¿qué? Eres un chavito fácil, igual menos que yo. Y eres muy guapo y muy atractivo. Así que no me digas que no tienes ahí un grupito de fans. Por favor. ¿Y tú qué? Sí, pero también tienes fans. Además, Héctor, debes tener fans, no me digas que no. Pues, realmente no lo sé. En los diez años que estuvimos juntos, nunca miré a su otro lado, la verdad. Pero bueno, los hombres no son así. ¿Cómo? Pues sí, tienes razón. Sí, tampoco es bueno generalizar, la verdad. Yo podría tener diez fans, como tú les dices, pero si a mí no me gustan, las demás desaparecen. Me gustas mucho. Demasiado, no sé, desde aquí te vi. No puedo dejar de pensar en ti. ¿Qué tienes aquí? ¿Qué? ¿Qué tienes ahí como ahí? No puedo dejar de pensar en ti. 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 Es como si me hubieras flechado desde el primer día en que te vi ¡Fuerza! 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 ¿Quieres ordenar algo de escena? No, es que realmente no tengo hambre, pero tengo que ir al tocador, no me tarde, ¿sí? Aquí estoy ¡Fuerza! 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 Te miras de razón, amiga. Eso de la carne fresca empieza a ser lo mío. Te lo dije. Cuando pruebas esas delicias que Dios ha puesto para nosotras, nada es igual. No hay manera de volver atrás. ¿Sí? ¿Quieres probar? ¿La tuya? ¿Qué pasa? ¿Creíste que una mujer como yo con tanta clase no tendría este tipo de fantasía? Pues la verdad que no, pero me encanta. ¿Y si es que hay una Marta que tengo con él? Que he hecho el imbécil de Héctor nunca quisiera conocer. Bueno, pues, yo no soy ni Héctor ni un imbécil. Estoy dispuesto a todo contigo. ¿A todo, todo? Todo. ¿A todo? ¿A todo? ¿A todo? ¿A todo? ¿Sientes de que estamos esperando? ¿No? ¿A todo? ¿A todo? ¿A todo? ¿A todo? ¡Fernando! 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 ¡Fernando, ayúdame! ¡Fernando, auxilio! ¡Fernando! ¡Fernando, avión! ¡Fernando! ¿A esto por usar? ¿Qué tienes que hacer? ¡Fernando, ¿verdad? ¡Fernando! ¡Fernando, ayuda! ¡Ayuda, por favor, Fernando! ¿Qué pasa, Héctor? ¿Qué pasó? Por favor, llámame a la policía. ¡Déjate a lo! ¡El palo va a estar a la mata! ¡El taxista! ¡Fernando, por favor! ¡Llámame a la policía! ¡Llámame a la policía! ¡Llámame a la policía! Por favor, es una emergencia. Por favor. ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Encanto así! ¿Y tú a mí? No, es que de verdad... ...me fascinas. ¡Cállate! 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 ¡No te voy a lastimar! ¡Cállate! ¡Chinde, no vas a superfluor! ¡No vas a superfluor! ¡No! 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 ¡Ayuda, bendito sea Dios, que estás bien! Te voy a estar loca, te estamos siguiendo todo el tiempo. ¿Ya sabes quién fue? ¿Quién llamó a la ambulancia? No, no sé. No sé nada. ¿Está bien? ¿Te hicieron algo? ¿Marta, estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Hizo algo? Desgraciado, miserable. Acabo de hablar con uno de los oficiales y dice que desde hace tiempo lo están buscando precisamente. porque se hacía pasar por conductor para conquistar, violar y asesinar a las mujeres. ¿Sí? ¿Pero qué no se supone que ellos hacen toda una investigación para checar sus antecedentes y todo eso? Es un delincuente. Sabe falsificar muy bien papeles y placas. Ay, no. Es un criminal. Ya no, no. Ya, mi amor, no lo me dice. Ven aquí. Ya, 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 ya está, ya está. Ya, ven aquí. Vamos, ven aquí. Ya, 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 ya. Por favor. Ya. Déjame, cariño. Déjame. Te voy a pasar algo y muero. Perdóname, yo tengo mucho. Ya no vamos a discutir más. Perdóname, yo tengo mucho. Perdóname. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias. Todo indica que la...